Saludos, en mi video anterior que hablé acerca de Tesla, les dije que Tesla había hecho un reporte, su primer reporte de este año, y habían reportado pérdida. Lo que sucedió fue que abrió la acción, después subió de precio y cayó drásticamente. Al final del día cerró a 247 dólares, menos de lo que cerró el día de ayer. Pero ¿qué hice yo? Yo compré la acción, obtuve ganancias, pero yo sabía que podía suceder esto, que podía tener esta caída. Lo que hice fue, obtuve mi ganancia y me corrí. Eso fue lo que hice, porque yo sabía que la acción iba a venir para abajo. Tomé una ganancia muy rápida, que les voy a mostrar acá mi compra y mi venta. Fue algo que lo hice bien rápido, la verdad, la ganancia. Yo esperaba más ganancia de la que obtuve. Esperaba por lo menos unos 52 dólares más de la ganancia que obtuve. No obtuve la ganancia que creía que iba a tener, pero la obtuve, que es lo bueno que gané. No me dediqué todo el día al mercado, solo estuve una parte del día, porque tenía que hacer algunas cosas. Y la verdad que cuando cerró el mercado, yo ya no estaba en el mercado, me di cuenta que había cerrado 247.63. Entonces fue muy acertada mi venta, obtuve mi ganancia, terminé mi día temprano. Aquí les quería mostrar que lo que les anuncié anteriormente y lo que sucedió con Tesla un día después y qué acción yo tomé. En mi curso de inversión, yo les mostré a mis estudiantes el día de ayer, les di más información de Tesla y les hice un video más extenso de este que ustedes están viendo, explicándoles las razones por las que yo compré, por las que yo vendí y las razones por las que me corrí. Y esto es lo que hago en el mercado. Obtengo ganancias muy seguido. ¿Por qué? Porque la experiencia me ha enseñado después de pérdidas, porque no es que yo no he tenido pérdidas, yo he tenido bastantes pérdidas. Y todas esas pérdidas, todo este tiempo en el mercado, logré hacer mi propia estrategia y ahora mis pérdidas se han reducido bastante. Al punto donde mis pérdidas, no digo que son 0%, eso es imposible, pero las pérdidas las he reducido mucho. Y cuando tengo pérdidas, bueno, las tengo y se acabó. Pero mis ganancias superan mis pérdidas. Y esto es lo que me mantiene en el mercado y esto es lo que me hace que yo he logrado estar a donde estoy y tener la libertad que tengo de trabajar cuando quiero, donde quiero y a la hora que quiero. Y ahora decidí no trabajar todo el día. Aquí les muestro lo que sucedió ahora que compré Tesla y la compré, aquí pueden ustedes ver que es abril 25. Compré la acción a 254.85 y la vendí a 256.60. Esta es mi compra, esta es mi venta. Entonces, como podrán ver, lo que hice fue que entré, compré la acción, vi que subió la vendida, obtuve la ganancia, pero inmediatamente me di cuenta que iba a haber una caída de precio y lo que hice fue salirme. Dije no, no me conviene, me salgo, me corrí, no hice más. Me concentré en Tesla, nada más, ya no me concentré en otras compañías. Dediqué muy poco tiempo al mercado este día, pero aquí está mi compra y aquí está mi venta de Tesla. Este es el precio que lo compré, 254.85, la vendí a 256.60 y eso fue lo que hice ahora. De nuevo, a pesar de que hubo una caída del precio de Tesla, yo logré obtener ganancias. Y eso es lo que ustedes van a lograr hacer al final de este camino que están emprendiendo. Van a lograr llegar a entender cuándo una acción puede subir de precio, cuándo puede bajar y cuándo tomar ventaja. Que tengan un buen día, les deseo lo mejor.